Por desgracia, las selvas del mundo cada vez son menos. La deforestación y el ser humano las está dejando casi al límite y las está destrozando. Pero las selvas es un lugar, es un paraje del que hemos hablado ya en lo que va 51 en diversas ocasiones. He hablado de tribus que aún viven en ellas, pero hoy quería contar, después al final contaré una anécdota curiosa, no misteriosa sino divertida, ocurrida en una selva. Pero hoy en lo que va 51 quería hablar de cosas inexplicables, cosas extrañas ocurridas en selvas. O que están repartidas en las selvas del mundo. Bienvenidos, esto es lo que va 51. Poneos vuestros chalecos, vuestras botas, vuestro repelente de mosquitos. Porque vamos a entrar en las selvas más peligrosas y más inhóspitas del mundo a descubrir sus secretos. Y empezamos por la Amazonia Peruana. Ahí hay un río. Se le llama río hirviente. Las aguas de este río pueden llegar hasta los 94 grados centígrados. Es un caso absolutamente único en el planeta. Ahí no existe fauna marina y, por supuesto, nadie se puede bañar en él. El agua es transportada a través de un inusual conducto natural desde las grandes profundidades de la Tierra. Está claro que, y es lógico, que todos los animales que caen en ese río mueren al instante. Imaginaos, la imagen, se puede ver en YouTube. Se llama río hirviente. Chanai Timshika. Imaginaos ir por la selva, frondosa, boscosa. Y de repente ver un río. Del que sale humo. Y a veces, hay animales muertos, chamuscados. Y ya nos vamos a las profundidades de la selva guatemalteca. En la década de los 50, fue descubierta una enorme cabeza de piedra que apuntaba al cielo. El sorprendente hallazgo mostraba rasgos muy distintos a los de cualquier persona o etnia conocida en el lugar. Tenía una apariencia, más bien, digamos, asiática. De líneas muy estilizadas. Nariz puntiaguda. Tenía los ojos cerrados. Y parecía estar mirando o pensando en algo del cielo. Increíblemente y lamentablemente, la pieza fue destruida antes de que se pudiera investigar su origen. Y en la selva, en la selva de Nueva Guinea, también desapareció, no esta vez, una cabeza gigantesca de piedra, sino el hijo del vicepresidente estadounidense, del vicepresidente estadounidense, Nelson Rockefeller. Desapareció, sin dejar rastro, en 1961. Era graduado en Harvard. Apenas tenía 23 años. Fue explorador y era muy apasionado del arte indígena. En su última expedición, su bote volcó, quedando él y su compañero varados a 10 millas de la costa. Se dice que intentó nadar hacia la orilla, pero nunca más se supo de él. Se cree que llegó a dicha orilla y alguna tribu o algo le ocurrió que le hizo leer aparecer. Y ahora nos vamos a la llamada ciudad de los gigantes. Esta, digamos, formación de esculturas gigantes son estructuras que fueron descubiertas a lo más profundo de la selva ecuatoriana en 2012. Hay edificios de hasta 79 metros de altura y hay herramientas encontradas que es la que usaban las etnias que vivían ahí que difícilmente se puede haber utilizado para realizar esas esculturas, esas estructuras increíblemente altas y en un lugar donde no había, solo había vegetación y no había absolutamente nada más. Se dice que, según la leyenda, el lugar fue habitado por una raza de gigantes. Imaginaos en medio de la selva ecuatoriana gigantescas moles de piedra de 80 metros rojo y que están hechas como si alguien las hubiera puesto ahí o las hubiera hecho otra civilización, se podría decir, o otro grupo de personas que no eran los que vivían en ese momento ahí. y de la selva ecuatoriana pasamos a la selva de Costa Rica. Este hallazgo trae a muchos arqueólogos de cabeza y son las bolas de piedra, unas esferas de piedra encontradas en la selva. Aunque se cree que fueron talladas en la prehistoria, muchos especialistas no logran imaginar como unos humanos que se supone que poseían técnicas rudimentarias pudieron construir un montón de esferas de hasta 3 metros de diámetro y prácticamente perfectamente redondeadas. ¿Qué significa eso? Que están datadas de la prehistoria pero es casi imposible que la raza que había en ese momento que prácticamente tenían cuchillos hechos de piedra con los que solo utilizaban para cazar y para despedazar a sus presas vivían en cuevas o sea no construían casas así dicho así vulgarmente y lo que era extraño es que construyeran estas enormes bolas de piedra y ahora seguimos con este tour de misterios de las selvas del mundo y nos vamos a la Amazonia brasileña en la Amazonia brasileña se puede observar un gran número de zanjas en forma de anillos las formaciones circulares no han podido ser explicadas ya que los arqueólogos están completamente desconcertados y no son pocos los que atribuyen su origen a fenómenos extraños o visitas extraterrestres o de civilizaciones que no estaban en esa época civilizaciones que dejaron su rastro son como marcas como las marcas de los campos que se dice que están hechas por extraterrestres aunque hay muchos fraudes pues esto es lo mismo pero en la selva y seguimos en Amazonas a principios del siglo pasado el británico Percival Fawcett que era un explorador estrella digamos famoso por sus viajes por el Amazonas un dato este hombre fue tan cerebre que expiró el personaje de Indiana Jones ojo pero en 1925 desapareció para siempre con su hijo de 22 años y hasta ahora no se sabe absolutamente nada de lo que le sucedió su última expedición fue en la Amazonia brasileña y tenía un objetivo muy claro localizar la famosa ciudad Z una antigua civilización en la que Fawcett creía y que comparaba con la de Grecia o Roma en 1927 la Royal Geographical Society a la cual Percival pertenecía lo declaró oficialmente como perdido pronto empezaron muchos voluntarios que fueran a buscarlo pero nadie lo logró pero hay algo aún peor que la desaparición de Fawcett se estima que 100 hombres han desaparecido también buscándolo información de The Telegraph o sea no solo desapareció él y su hijo sino que más de 100 hombres que fueron a buscarlo en distintas épocas también desaparecieron y uno de los voluntarios más recientes que se sepa fue David Grant un periodista del New Yorker que este sí que sobrevivió para contar su aventura y en 2009 escribió el libro La ciudad perdida de Z hemos hablado de cosas extrañas ya hablé lo podéis buscar en el podcast de tribus aisladas del mundo no voy a hablar de ellas porque sería repetir lo mismo pero es muy interesante si queréis completar digamos el tema de las selvas buscar mi podcast de tribus y seguro que nos dejará indiferente y hay otras zonas de la selva del Amazonas que se creía que nunca fueron habitadas pero ha habido los últimos descubrimientos recientes se cree que estas zonas podían haber sido hogar de más de un millón de personas hubo un estudio en 2018 realizado por el arqueólogo de la Universidad de Exter Inglaterra que encontró vestigios de poblaciones que habitaron el sur de Amazonia entre 1250 y 1500 entre estos hallazgos se descubrió un tramo de 18.000 kilómetros cuadrados ojo donde hay un conjunto de 88 geógrafos son formas geométricas que están talladas en el suelo no les sabe exactamente para qué se utilizaban y se estima que en total hay más de 1300 geógrafos muchos sin descubrir también se calcula que existían entre 1000 y 1500 aldeas fortificadas pero ¿a qué se debe esto de descubrimiento? ¿a qué se debe que nosotros creíamos que había zonas que siempre habían estado de la selva? pues por lo que he hablado al principio por la deforestación que lo que hace es tallar multitud de árboles miles de árboles ¿y eso qué provoca? eso provoca que se queda descubierto el suelo y ahí es donde últimamente se están descubriendo muchísimas cosas muy interesantes civilizaciones que se creía que no existían lugares que se creía que sólo había vegetación y ahora se están encontrando antiguas estructuras antiguas ciudades y vestigios de civilizaciones ¿y eso qué significa? que el Amazonas posiblemente antes no era tan virgen y otras zonas del planeta sí y ahora el Amazonas es un lugar y las selvas del mundo virgen son los pulmones del planeta y en ella seguramente existieron civilizaciones increíbles mucho más avanzadas de lo que creemos pero que debido a la espesura de la vegetación prácticamente nos han descubierto y seguimos esta vez voy a contar una historia ya sí de digamos más misterio ya sí de se podía denominar una historia de miedo por las personas que lo han vivido y es que en las selvas no sólo hay restos de civilizaciones o objetos extraños también se habla de fantasmas y os voy a hablar del espectro del niño soldado una historia escalofriante relatada por muchos soldados de los antiguos escuadrones de las guerrillas y por personas que han viajado por el amazonas mucha gente dice que hacen referencia a la aparición de un niño soldado ensangrentado y os voy a contar os voy a relatar como lo explicó Eduardo Valdez un ex militar era mi cuarta noche en el amazonas y me tocó hacer guardia en un campamento cuando junto con mi lanza o es lanza significa otro soldado escuchamos un llanto muy fuerte comenzamos a inspeccionar la zona y vimos que había un niño llorando cuando la apuntamos nos vino diciendo yo ya estoy muerto no quería asustarlos sacó un arma y se disparó en la cabeza luego de repente se desvaneció y no tuvimos otra que salir corriendo hacia nuestros compañeros a contarles que habíamos visto el espíritu del diablo y muchos habitantes del amazonas no solo militares que están por ahí y guerrillas gente de tribus que ven por ahí afirman que muchas veces ven espectros dicen que son espíritus de la selva que se van digamos se van apareciendo en forma de niños soldados en forma de otras tribus en forma de animales pero la gente del amazonas las tribus sobre todo antiguas creen que la selva tiene espíritus y a lo mejor si eso fuera verdad esos espíritus podría ser que fueran como en esta ocasión como en esta historia el espectro de un niño soldado y nos vamos en el putamayo se cuenta un espanto una pena así le llaman ocurrido en la selva del amazonas muchos viajeros relatan que escuchan un grito seco pidiendo ayuda y cuando llegan a socorrerlo se encuentran con una cabeza demoníaca clavada en una estaca así lo explicaba Sonia Altamira una periodista del grupo Costa Paranormal mi padre mi padre me cuenta que caminando por el bosque lluvioso del amazonas en horas nocturnas junto con un chamán un día escucharon un grito fuerte y cuando se fijaron cuando fueron a ver de donde provenía encontraron una cabeza clavada en un palo y luego tras mirarlo fijamente la cabeza desapareció se creen que pudo ser un espejismo debido al viaje espiritual que realizó con el chamán tal haber bebido ya que imagina ahora aunque te hayas tomado algo alucinógeno con un chamán el miedo que debes tener al ver eso y nos vamos a otra historia misteriosa terrorífica se llama Los rezados pacto con el diablo el libro de la escritora Mado Martínez Colombia Sobrenatural dedica un capítulo entero a los rezados son unos guerrilleros unos soldados y paramilitares que han hecho pactos se dice con fuerzas ocultas para no morir fácilmente en la selva ella dice que los rezados hacen un pacto de vidas o almas a cambio de que los demonios los protejan de la muerte en el libro hay un testimonio del soldado Cristian Suárez que cuenta que dispararon a un guerrillero con una ametralladora M60 y no lo harían posteriormente se enteraron que este hombre dijo haber hecho un pacto con el diablo o con los diablos de la selva dice que tendría que morir tres mil veces hasta que una bala lo pudiera matar definitivamente como veis las selvas son lugares de leyendas lugares míticos lugares donde ocurren muchas cosas extrañas y han ocurrido y seguimos con este digamos especial de misterios de las selvas con los parásitos carnívoros fue en 2011 cuando un equipo de exploradores descubrió la legendaria ciudad perdida del dios mono en la selva hondureña la mosquita se cree que la ciudad fue abandonada por los aztecas en 1520 después de que una enfermedad afectase a la población si bien ya el descubrimiento de la ciudad fue impresionante lo más impactante fue para el equipo conocer que habían encontrado una enfermedad tuvieron que ser tratados con urgencia y aún así casi perdieron toda la cara resulta que en esta ciudad hay un parásito que se aloja en las membranas mucosas de la boca y la nariz y básicamente se las come se caen a la nariz los labios y hasta que con el tiempo la cara se convierte en una enorme y haga abierta como si de una maldición se tratara la gente que descubrió esta ciudad acabó prácticamente sin cara y no solo ojo hay fantasmas civilizaciones extrañas objetos que no tocarían estar ahí diablos y pactos también se habla en Amazonas seguramente porque Amazonas es la selva más grande del mundo y donde ocurren más cosas que también hay ovnis hay extraterrestres y hay visitantes digamos uno de este planeta y es que en 2011 dos turistas británicos que visitaron la región de Mamaus en Brasil captaron accidentalmente una imagen de lo que parece ser un extraterrestre el ser fue visto al fondo de una imagen tomada por un renombrado investigador paranormal Michael Cohen la forma de este ser no se asemeja a ninguna forma de vida conocida por la humanidad pero si parece lo que se llama comúnmente un humanoide lo que hace que este misterio sea aún más escalofriante es el hecho de que el área es conocida por su frecuente avistamiento de ovni lo que ha llevado a muchos a pensar que los extraterrestres están muy interesados en esta área debido a la enorme biodiversidad la región también ha sido blanco de una importante investigación por parte del gobierno brasileño la llamaron Operación Prato y es que el ejército fue enviado para vigilar una posible presencia alienígena esta operación fue cubierta por el gobierno perdón encubierta durante muchos años hasta que fue desclasificada en la foto se puede ver un investigador haciendo una fotografía a los niños de la aldea seguramente estaba preguntando por si habían visto algo extraño y en el fondo se puede ver un humanoide entre los árboles mirando a los niños que están de espaldas menos uno uno está girado mirando al humanoide tengo que decir que esta fotografía la podéis ver en internet ponéis maiko en alienígenas tengo que decir que me parece un poco sospechosa justamente un investigador paranormal se va ahí a hacer una foto de unos niños y sale un humanoide de fondo es mucha casualidad de día tampoco era de noche ni nada pero si es verdad que coincide este Mike Cohen fue porque hay avistamientos ovni en esa zona fue por alguna razón no fue porque si esa zona se lo inventó me imagino pero si que la imagen me me da un poco de de dudas me deja en dudas pero es verdad que la imagen es espectacular buscarla y y se puede ver los niños mirando a la cámara o mirando a alguien que le está hablando menos uno que está girado mirando al humanoide y como lo he visto hasta ahora hay ovnis hay fantasmas civilizaciones extrañas pero como no también hay criaturas fantásticas versiones del Bigfoot y se llaman los Maricocsis esta criatura como he dicho podía ser la versión sudamericana del Bigfoot y supuestamente estaría por la selva amazónica estos seres tan extraños han sido avistados durante siglos por habitantes de las tribus locales y por exploradores sobre todo coloniales británicos uno de los casos más peculiares se produjo en 1914 cuando una de estas personas juraba haber visto a una criatura de 3,7 metros de altura en una selva de Brasil la bestia era muy agresiva se comunicaba con gruñidos y se asustaba de los disparos de las armas es un misterio pero no solo hay Bigfoot en Estados Unidos no solo hay Sasquatch en Asia también hay estos extraños seres o se dice que hay estos extraños seres en las selvas amazónicas como hemos visto las selvas son lugares que esconden mil y un misterios iré contando más misterios de las selvas a mí me parecen apasionantes y solo os digo cuidado cuando vayáis a una selva cuidado porque son lugares peligrosos no solo por las cosas que he contado sino por la cantidad de animales aún no descubiertos que hay por la cantidad de animales venenosos y no solo serpientes sino hay bichitos pequeños que te pueden matar y ya no digamos animales grandes y ahora para acabar os contaré una historia ya divertida que le ocurrió a un amigo mío se fue a la selva de Costa Rica estaba en una especie de bar a las afueras de la ciudad estaba bebiendo bebió bastante y entró ya al principio de la selva porque quería orinar quería ir al baño no se se ve que no funcionaba el baño del bar o del restaurante o de donde estaba era un lugar apartado era un lugar ya bastante no era el típico lugar que van los turistas pero él estaba ahí en un bar bebiendo bebió bastante como he dicho y nos contó que se metió en la selva no muy profundo pero sí que se metió dentro a orinar que dice que se quedó dormido los amigos empezaron a buscarlo los amigos y su novia preocupados lo buscaban por todo estuvo un par de horas que no sabía salir se perdió por la selva dice que no podía salir dice que y al final se quedó dormido iba pantalones cortos chancras camiseta manga corta y al final de todas las vueltas y no diría en contra la salida se quedó como he dicho dormido y lo extraño y divertido a la vez es que de repente se despertó y encontró la salida y lo divertido para su bien por su bien es que en todo ese tiempo que estuvo ahí no le picó nada no tuvo ningún problema con ningún animal no tuvo ningún ataque de ningún animal y la gente de la zona estaba un poco boquiabierta porque dijo una persona que se pierde encima había bebido en estas condiciones no sabía salir lo más normal es que le hubiera ocurrido un accidente y se ve que tuvo suerte se ve que los demonios de la selva no fueron contra él y yo creo que los espíritus esta vez fueron de la selva lo ayudaron lo protegieron durante horas que estuvo solo en la selva y se ve que cayó bien a los espíritus de la selva y él dice que o cree que algo le protegió esas horas que estuvo perdido es una historia de misterio y divertida a la vez porque imagínate perderte por una selva y dormirte justamente en la selva y y después encontrar la salida cuando no la encontraban antes fue suerte fue casualidad yo creo que en la selva conviven espíritus buenos y espíritus malos a veces los malos hacen que mueras o que desaparezcas o veas cosas extrañas y a veces los buenos como en esta ocasión te protegen y hacen que la selva no acabe contigo gracias a todos y hasta la próxima no acabe no acabe no acabe